Mientras los reinos europeos abandonan el periodo medieval y comienzan su centralización hacia los estados modernos, el nuevo mundo que estos futuros colonizadores descubrirán ya está habitado por otros imperios. El corazón de México está asentado por el imperio Nahual de los aztecas, liderado por el gran Moctezuma I, quien tiene como objetivo centralizar la Triple Alianza y establecer un reino que enfunda miedo en los corazones de sus enemigos. Los mayas, una vez gobernantes de las selvas de Chiapas y Guatemala, se han retirado a la península de Yucatán. Su antiguo gran reino ahora está dividido en una serie de ciudades-estado no muy diferentes de los dominios italianos. En las alturas de los Andes reinan los diversos reinos íntimos. Uno de ellos, Cusco, está destinado a unificar la región bajo el dominio de Pachacuti y sus descendientes, formando así el primer imperio Inca. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Estamos en el Dev Diary de Europolimers 4 del parche 1.37. Y es que hoy vamos a ver el contenido que agregarán de los aztecas, los mayas y los incas. Vamos a meternos en el meollo. Nos avisan aquí al principio que todos los que veamos no tienen por qué ser final, pero ya empiezan comentando que hay cambios del setup de México. El nodo comercial de México tiene más centros de comercio y un nuevo modificador de provincia, en varias de las provincias, para representar el minado de Obsidiana. Esto solo le afecta a los de la tecnología mesoamericana, ¿vale? Aquí vemos Source of Obsidian y da un más uno de límite de fuerza terrestre. También hay cambios directamente a los aztecas. Ahora tenemos por aquí a Moctezuma, que empieza siendo un conquistador legendario, con daño de choque más 10% y años de separatismo menos 5. Aparte, empiezan con el rango de imperio en vez del rango de reino. Nos pone que los aztecas nunca estuvieron tan centralizados como ahora mismo está en Europa los aztecas. Históricamente eran más una alianza de ciudades-estado en vez de una unión como tal. Aunque Moctezuma primero estaba camino a centralizar el estado, pero bueno, nos han metido también de inicio para los nobles un privilegio, que es la triple alianza, que te da bonificadores y te da penalizadores. En este caso podemos ver que nos da más ingreso de vasallos, más contribución de fuerza límite de vasallos, menos 25% de sede de libertad por desarrollo de vasallo, y aparte nos da modificador de capacidad de gobierno menos 50% y capacidad de gobierno menos 100%. Así que mientras estamos reformando la religión, no sé si ha cambiado algo de la religión, pero mientras se está reformando la religión, tendremos que, básicamente necesitamos tener un puñado de vasallos, pero pues esto nos ayudará. Y una vez tengamos centralizado el estado, y ya tengamos pasado el tema de la religión, pues es el momento que sí que nos vendrá mejor la capacidad de gobierno. Así que bueno, está bastante bien. Y por aquí tenemos el árbol de misiones Azeca. Es bastante, bastante extenso. Expedición al oeste, depósitos de obsidiana, expandir Anahuac, aplastar Chaclachcala, joder. Si hay algún mexicano que me está escuchando, por favor, perdonadme por estas pronunciaciones. Solo soy un simple españolito que no tiene ni idea. Mira que es bonito, eh. En la frontera maya, buah. Todo esto de por aquí arriba tiene pinta que es... Bueno, sí, está todo conectado hasta aquí abajo. La triple alianza por aquí. Vale, está como separado en tres partes importantes. Ah, mira, aquí nos lo explica mejor. El árbol de misiones está separado en tres grandes partes. El primer bloque es de dominar la región mexicana. Uuuh, qué guapo. A medida que vayamos avanzando por la primera parte de la misión, que es todo el tema de conquistar México, la región de México, podemos ir mejorando a Moctezuma. Y tenemos por aquí, hasta que muera él, pues bonificadores de contribución de fuerza límite de vasallos, más poderes de monarca por los tributarios, menos deseo de libertad de los vasallos, reducción de doom. Doom es en la mecánica religiosa que tienen los aztecas. Ah, pero hay un montón. Le da también administrativo. Hola, hola. Vale, pues tienes como cuatro o cinco eventos que pueden mejorarte a Moctezuma, directa o indirectamente. Mejoras de diplomacia, administrativo, de sus stats, que empieza siendo un 4, 3, 5. Y solo por lo que he visto por aquí, puede llegar a ser un 6, 4, 5 o así. Y después, lógicamente, los eventos que te dan hasta su muerte, pues un montón de cosillas. Y aquí podemos ver como un puñado de permaclaims nos dan también. Nos quitan doom en ciertas partes. Y será muy, muy, muy interesante que tu gobernante viva, porque todo esto son bonos que te ayudan un montón. Y aquí una nota que nos dejan los desarrolladores es que puede ser que aumenten la esperanza de vida del monarca. Algún modificador de por aquí, para que Moctezuma pueda vivir un poco más y disfrutar de estos bonificadores. Y también tienen pensado cambiar su situación inicial, de que empieza como general. Y claro, eso puede llevar a que se muera antes también. Para mejorar su survivability. Me encanta. Vale, la segunda parte del árbol es sobre el gobierno y de los sacrificios estos que tienes que hacer también. Y ahora hay nuevas cosillas, porque no tenía mucho sentido lo que he estado leyendo de cosas de sangre, cosas de estas. Y es que hay nuevo contenido. También los tributarios mesoamericanos también no tenían mucho sentido. Pues hay nuevas cosillas. Ahora hay una mecánica que es sangre representando el néctar de los dioses. Ganamos pasivamente estando en guerra, por muertes dentro de una batalla, misiones, eventos, templos construidos. Vale, varias cosillas. Y si estamos en paz, lo perdemos. Y si destruimos templos y esas cosillas. La sangre nos da moral de ejércitos y soldadesca de la misma grupo cultural, de provincias del mismo grupo cultural, más 20%. Y después tenemos como deidades, que son estos tres botones. Que nos comento por aquí, en la mitología, hay cuatro deidades principales. Y aquí con el primer botón podemos spanear alguna de estas cuatro. Bueno, aquí solo enseña tres. Bueno, y los otros dos botones, uno es un festival religioso y otro es Blood Letting Practices. Ganamos disturbio y ganamos sangre y pasivamente también 0.10 de sangre. Ganamos una sola vez 15. Y el festival religioso nos baja el tema este del Doom. Hay un nuevo requisito de paz que podemos demandar sacrificios, 50 de warscore y nos da 10 de sangre. Y el tema de los tributarios mesoamericanos es un nuevo tipo de vasallo que puedes establecer con la paz, que puedes acceder a sacrificar sus gobernantes, reduciendo Doom y empeorando un montón las relaciones y aumentando el deseo de libertad. Actúan igual que tributarios normales, menos con el tema de esto de que hemos hablado y que además puedes anexionártelos. También nos dicen que todas las cosas de conquista de Mesoamérica las misiones de Mesoamérica se pueden completar a través de vasallos o tributarios. Y el último parte del árbol es de toda la situación económica y militar de los aztecas. No hay unidades especiales de Jaguar y nos dijeron que lo de mencionarlos no era intencional. Vale. Y aquí pues nos dan cosillas de desarrollo, mejorar las trading policies. Vale. Hasta frente a partir de México Local Goats Previous Modifier más 20% y un nuevo privilegio del tema de las minas de oro para que no se acaben las minas, tener reducción de inflación. El de por aquí arriba tenemos también organizaciones locales, academias, que nos reduce el máximo posible número de edificios en menos uno, pero aumenta la extensión de la institución y el modificador de soldadesca local. Cuesta poder militar y nos da uno de base de manpower en cada provincia del estado. Está bastante bien. Y nos comentan también que básicamente la gente jugará yo creo sobre todo los aztecas, pero si juegan cualquier otra nación que no sea azteca y sea nahuatil, tendrán la opción de conseguir el árbol de misiones de los aztecas con una decisión que es adoptar las tradiciones aztecas. No tendrán los bonos de Moctezuma y todo eso, pero todo lo demás sí que lo podrán conseguir. Vamos ya con los mayas y nos comento por aquí que todos los países mayas tendrán una pequeña árbol de misiones al principio que les ayudará a formar la confederación maya que es el formable como tal. Vale, un árbol pequeñito pero que ayudará a formar la maya como tal. Tienes por aquí The Sign of Venus que es el Design of Chake que lo cambiarán está la segunda misión de por aquí que es lo que nos comentan por aquí y también Campaigning Season Reforming Our Society estas tres misiones nos están comentando de por aquí arriba tienen recompensas que se van evolucionando cada vez que desbloqueamos una reforma religiosa estas tres misiones se resetearán básicamente como si no estuvieran pasadas y las podremos volver a completar estas tres de por aquí y se va actualizando el modificador que nos va dando para formar maya ahora necesitamos dos reformas religiosas mayas en vez de todas las cinco pero aún así costará bastante formar los mayas ya que cuando tengas una reforma religiosa nueva tienes cinco años de penalizador de recuperación de velocidad de recuperación de soldades que es de menos 10% y Harsh Treatment Cost más 100% y también no tienes la opción de incrementar la autonomía manualmente y tampoco la de reducir el hastío bélico así que cuidadín y bueno si no fuera poco también ganas más tres de hastío bélico cuando pases una de las reformas una vez formemos maya tendremos un árbol de misiones bastante bastante extenso teniendo en cuenta también que tenemos el otro que hemos utilizado para formar maya una vez formemos maya se nos aumentará el árbol que teníamos antes a partir de por aquí y se nos añade todo esto todo esto por aquí extra similar al árbol de misiones aztecas el árbol de misiones maya básicamente trata de unificar Mesoamérica y también se centra en mejorar el tema económico del imperio el Fate of the Divine Kingship nos permite elegir una forma de tratar la confederación maya podemos hacer una monarquía que es la confederación maya podemos hacer Divine Kingship después una república con una oligarquía o una teocracia y con la reforma de gobierno de Clerical State o quedarnos como están y ganan 250 de progreso de reforma después tenemos por aquí adaptándonos al entorno que nos suma un menos 30% de Development Cost Reduction en Tropical Adaptations que es un privilegio estamental que empieza siendo un 10% de Local Development Cost pero que puede pasar a ser un menos 30% o incrementar hasta un menos 40% y aparte nos da prosperidad a las provincias de Jungla y esas cosillas está bastante bien vamos a ver ahora el tema de la futuro de la confederación hay dos únicos que son la confederación maya cuando integremos vasallos ya no tendremos el penalizador de reputación diplomática y aparte nos dan Relaciones Diplomáticas más 1 Sede Libertad en los vasallos menos 10% y Impacto de Relaciones de Anexión menos 50% y por otra banda si queremos ir a Divine Kingship nos da Absolutismo Máximo nos da Modificador de Impacte de la Sobre Extensión menos 10% Influencia del Clero más 5% y Progreso de Reforma menos 10% y aparte Oversight of the Clerici que es el privilegio ese que solo te da más 10 de Equilibrio y más 10 de Influencia del Clero además te dará un más 15% máximo de Efecto del Absolutismo bastante guapo otro camino que podemos hacer con Maya está bien con esto hemos acabado con el tema de los Mayas y ahora vamos a ver los Incas la primera cosa que quieren comentar es que el mapa de los Andes no quieren meter nada de provincias adicionales o nuevos tags y tampoco Wastelands ni nada de eso pero hay unos pequeños cambios de setup similar a los Aztecas Pachacuti empieza con la personalidad de Conquistador Legendario y la han nerfeado un poco porque antes era un 5-4-6 y ahora es un 4-3-5 las misiones las misiones de Cusco tienen una estructura similar a los de Aztecas y que te bufan a tu gobernante mola y estas son las misiones de Cusco Rule of the Sun Recruit de Chanka hay citas interesantes vamos a ver estos están más acabados ya el tema del arte vamos a ver los highlights Recruit de Chanka nos da una decisión básicamente para colonizar la costa de Perú y también tenemos de Chanka auxiliaries que son una compañía mercenaria que no cuesta force limit mantener un bole después tenemos Chimwan Revolts que podemos elegir entre conseguir hasta final de la partida un coste de tecnología administrativa y diplomática de menos 5% a cambio de modificador de coste de estabilidad más 10% y por otra banda tenemos la opción de bajar la autonomía local de todas las provincias en Chimor y la otra opción nos da también una cultura aceptada vale vamos a ver qué más hay por aquí defende Huanca derrotar a Huanca nos da varios bonos dependiendo de cómo tengamos nuestro foco nacional si tenemos el foco nacional en administrativo nos da por 25 años costo de creación de núcleo menos 10% si tenemos el foco en diplomático capacidad de asedio más 15% y si lo tenemos en militar nos da disciplina más 5% por 25 años todo esto vale si capturamos Quito tenemos la misión de takeover Quito que nos da otra cultura aceptada y nos deja colonizar pastos popayan neiva y pijaos a través de una decisión que es venture into the tribal lands la decisión de colonizar las provincias requiere que derrotes a todas las tribus locales y tengas 50 ducados preparados utilizando esta decisión empezará una colonia fronteriza que básicamente no necesita mantenimiento que es el tema eso se introdujo con Rusia y esto puedes hacerlo por todos los andes así que naciones fronterizas interesantes todas las que están en green stripe todos estos de por aquí son las que se puede colonizar con esta decisión la costa esta que hemos visto antes también todo esto adicionalmente también tienes acceso a un privilegio estamental high altitude adaptation que bueno es es tiene las dos cosas porque te da penalizador en todas las provincias que no sean montañas y highlands y todo eso de más 15% de coste de desarrollo local pero en cambio en las provincias de montañas de highlands y de hills reduce en un 50% el development cost penalty así que bueno eso es un privilegio que tiene sus cosillas una vez se forme inca pues ya puedes acceder a todas las otras misiones de por aquí abajo es bastante grande también el tema de inca mientras las misiones originales de cusco van sobre la conquista también consigues árboles pequeños adicionales que cada uno tiene su poco el primero es de mitzma una política que forzó el asentamiento a las provincias fronterizas y te da un reward que puedes elegir entre dos opciones pues elegir entre ganar mana y progreso de reforma o loyalty through mitzma que nos da coste de creación de núcleo más 2,5% pero a cambio nos da años de separatismo menos 5 cuando una provincia es coreada vale cada vez que se conquiste a un nuevo provincia por lo que entiendo y es coreada un estado random que no tenga separatismo y que no tenga el modificador de mitzma settlers tiene un 50% de probabilidad de conseguir uno de desarrollo random y tendrá el modificador de mitzma settlers por 30 años dando local producción efficiency más 33% que guapo esto esto es muy muy guapo otra de los árboles dentro del árbol inca más pequeño es el tema de religión y tenemos el tema religioso similar a como funciona con las aztecas reform religion nos da una reforma de gobierno de tier 1 que es el imperio andino disturbio nacional menos 2 y efecto máximo del absolutismo más 10% y aparte tenemos que el clerical ministers nos da más 0.05 de autoridad inca mensual y 5% de equilibrio de lealtad después tenemos la autoridad inca por aquí que depende de la autoridad que tengamos legitimidad tolerancia verdadera y estas cosillas nos dan o nos quitan o lo que sea al máximo nivel de inca authority nos da cambio mensual de la autonomía menos 0.10 absolutismo anual más 2 daño de moral más 25% coste de consejeros de la religión del gobernante menos 25% y aparte monthly inca authority menos 1 así que iremos perdiendo naturalmente y aparte nos quitan por average autonomía así que puede ser complicado esto tenerlo a 100 y después tenemos alter the records que nos da autoridad inca a cambio de poder poder de los manás 50 de cada reform de rituals nos da 30 de inca authority a cambio de perder uno de estabilidad y tener por 10 años modificador de coste de estabilidad más 10% y fuerza misionera más 3% bueno menos 3% aparte de revuelta de pretendientes y después tenemos regenesis of history que se pierde 50 de autoridad inca y el gobernante actual gana más 1 de cada uno de los tipos de maná y pone todos los gobernantes momificados sean deposados y aparte inca consigue ground shaker hasta la muerte del gobernante dando coste de creación de núcleo menos 100% y años de separatismo menos 5 que es esto regenesis of history la religión inca tiene un algo especial que es cuando presenta que cada vez que muera un gobernante se le momifica pero continúa participando en actividades gubernamentales para representar esto en Europa cuando se muera uno de los gobernantes siempre pasará esto de momificar y como más tengamos momificados más poco tierras de la corona podremos conseguir con el Cisland y menos dinero nos darán con el vender títulos el tercer mini árbol es sobre oros ídolos y sobre todo el tema del oro y la economía tenemos suite of the sun que nos da manufacture idols que nos da autoridad mensual inca y aparte también yearly authority que es para reformar la religión tolerancia a la fe verdadera costes de consejero menos de 100% de la religión del gobernante perdemos inflación y después tenemos todo el tema de potosí que aparte nos da inflación anual menos 0,1 y otro más de tolerancia a la fe verdadera y manufacture idols nos da absolutismo máximo también todas las provincias que produzcan oro tendrán menos efecto porque se está utilizando para para esta manufactura vale y el último mini árbol se centra en desarrollar las tierras y el tema militar tenemos bonos para todas las provincias de américa del sur que tengan montañas y todo eso incan infrastructure nos da un bono hasta final de la partida de coste de construcción menos 5% y modificador de national supply más 25% por aquí también tenemos el pacoyoguard que es una compañía mercenaria que no cuesta profesionalismo en contratar y que aparte tienen bonos especiales daño de choque y daño de moral recibido menos 20% y nos mejora el privilegio de officer rights haciendo que los generales que se recluten a través de la acción esa de reclutar de los estamentos nos dará uno de choque adicional y uno de maniobra adicional y aparte con esta misión ganaremos un general de 80 de tradición con más 1 de choque y más 2 de maniobra y después tenemos por último el tema de de coilcas que nos da el doble de incan infrastructure así que podemos llegar a tener menos 10% de coste de construcción y más 50% de national supply limit modifier vale interesante y bueno bueno que no hemos acabado que tenemos otra rol de misiones todas estas naciones que hemos visto tienen un árbol conjunto tanto los incas supongo que como los mayas como los aztecas que se llama sunset invasion que es básicamente invadir europa combatir las enfermedades castigar a los invasores más allá de lo conocido mola 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 después tenemos una flota invasora iberian windmills la rose et le lis la caída de las islas holo holo vale todas estas misiones estarán siempre al fondo de todo y todos siguen la temática de conquistar europa y asia ah bueno aquí también tenemos todo esto de por aquí de la derecha es tema de asiático de conquistar a los asiáticos me dice que no va a entrar mucho en detalle en estas misiones pero que están focos en conquistar en plan conquista a larga escala y hay algunas recompensas interesantes como invasion fleet da un caosus belli único que se llama sunset invasion en todas las naciones de europa del oeste y de la zona del magre permitiendo conseguir las provincias por 90% del coste y 150% de prestigio mola en iberian windmills podemos destruir el monumento del escorial ostras y si completamos todo lo de francia inglaterra y españa hay una misión que es sail towards the sunrise que cambia el grupo tecnológico y de tipo de unidades a high american que es una de las mas tochas de todo el juego creo que son las unidades militares mas tochas de todo el juego así que cuidado cuidado con esto no se si quieran hacer bueno aparte 10 de proyección de poder permanente pero lo de high american rarete bueno que creo que ya estaba en los nativos americanos estos de las tribus de norteamerica pero bueno y si nos cargamos a francia nos da una nos da dos opciones un evento con dos opciones podemos en una de ellas podemos utilizar los grandes monumentos de francia y la otra destruye todos los grandes monumentos de francia y por cada monumento que es destruido se ganará 100 de cada tipo de poder de monarca y aparte te dan un bueno hasta el final de la partida de fuerza misionera más 3% y tolerancia a la fe verdadera más 2 vaya locura tú este árbol de conquista de europa bueno y también de asia y bueno antes de por eso dejarlo tenemos uno de los cómics de father lorris i hope that mesoamerica is accordingly represented in the new euford dlc que estén bien representando bien representada mesoamerica en el nuevo dlc de europa es una área de historia y está y estoy particularmente interesado en ella se vio apocalipto una vez sobre todo su conocimiento de la área es de verse apocalipto una vez increíble bueno pues esto es todo por este vídeo en el próximo dev diary veremos las cosillas que trae los países bajos venecia e italia de manos de big boss así que eso está ahí también bastante bastante largo este dev diary mira bien ahora todo esto pero me gusta me gusta así tenemos cosas para desgranar y si van haciendo de tres en tres se cargan todo esto bastante rápido todos los dev diaries deben tener el dlc bastante avanzado si nos lo sacan de tres en tres pero bueno esto es todo por este vídeo espero que os haya gustado si es así dale un like suscríbete si quieres ver más déjame en los comentarios que te ha parecido y nos vemos en la próxima odios y nos vemos que te ha parecido y nos vemos en la próxima Gracias.